Bueno amigos, aquí que voy a tomar el riesgo de cruzar un puente, no sé qué tiempo me va a tomar en cruzarlo, es súper, súper largo, tal vez dure una media hora caminando o más. Andaba pescando, no había pesca hoy, pues estaba para el otro lado de Cop Building, hacia allá, no se cansa ver. Bueno, como vi que no estaba picando, voy a tratar suerte del otro lado, voy a ir a ver, como les digo, voy a tomar el riesgo de cruzar todo este puente. Aquí están mis varas, aquí subo yo, un poco con frío, pero vamos a ver qué pasa. No, aquí hay que pasar los buses o pues en el carro, pero decidí caminar un poco, vamos a ver qué tiempo tardo va en cruzarlo. Dije que estoy dispuesto a pasar a, o sea, la velocidad es a 40, imagínense, yo llevo una velocidad ahorita como a 60 millas por hora. Entonces, tengo que bajar la velocidad porque es a 40, imagínense. Uff, estoy cansado. Ya tengo casi como unos 15 minutos caminando. Estaba en construcción este puente. Pueden ver. Ese es el otro puente que va para el lado de Farraco, wey. Allá pasa el tren S y el A. Aquí voy a ver un transporte público. Lo voy a ir poniendo en pausa porque imagínense, no puedo hacer un video súper largo, se me van a aburrir. Entonces mejor lo voy a ir haciendo más corto. Ahorita les enseño el tren hacia el otro lado, que es del aeropuerto allá. Jeff Kennedy, algo así, o Jeff Kennedy, está al otro lado. Es la frecuencia del tren. este es el tren ese el short train que le llaman ese puente cuando pasan los barcos grandes como un ejemplo de esos el puente se abre pero cuando pasa el tren vuelve a cerrarse oa va el otro disculpen por el video mala calidad por el viento ahí se juntaron los dos trenes señores me voy a menear de aquí porque llevo las barras de pesca y no quiero que la policía pare y me puede montar pensando que estoy pescando esto aquí es prohibido la pesca solamente para caminar así que voy a continuar mi camino pueden ver aquí está el barco estoy sobre el barco que estaba en posición ahora esos botes pequeños son los que sostienen a todo ese grande está la droga está super frío vean mis manos están negras se ven ahí hay un señor trabajando ahí vamos a ver mojando el agua a todo movilidad es Wow, increíblemente, ahí anda uno dentro del agua Dios mío, sí que tienen valor esta gente Vean eso, eso es tener valor aparte, esas personas Lo pueden apreciar, está como... Ahí, pues tengo la puntita del dedo El agua está súper, súper fría No se aguanta Si uno se mete al agua así, sin protección Creo que no resiste ni 5 minutos El agua ahora mismo está como a 5 grados centígramos Está súper, súper frío Con eso les digo, debes saber todo Esto es mi primera vez en mi vida que yo veo Una persona bajo el agua así, trabajando Lógico, hayan dar sus trajes, ¿no? Adecuados para eso Pero igual Está súper frío Todo esto me falta que caminar, mijos He recorrido muchísimo todavía Bueno Seguiré caminando Se abrió el puente Qué lástima, no llegué a tiempo También lo grabamos un poquitito Vean lo que le estaba diciendo Ahí está, está cerrando el puente Abrió porque iba a pasar un barco Vean, está llegando Está cerrando No tomé el tiempo No, perdón No tomé el video a tiempo Dejé que se abriera Y cerró Bueno Pues ya pudieron ver Algo sea que sea Les tomé El puente llegó cerró Gracias a Dios Casi estoy llegando Aquí vengo a pescar O Carlos Blackfish Aquí Señores He tratado 42 minutos Bueno Me falta que dar la vuelta todavía Hasta por allá De ahí regresar Por bajo del otro lado Y salir hacia abajo Piedras Ahorita les tomo el video Ok Continúo con el video Estoy continuando Allá pueden ver Apreciar Apreciar un patito Que anda en agua Penita se alcanza a ver Voy a ver si puedo hacer algo Aquí yo Vendo Mira mi dedito Ah En la punta de mi dedito Por ahí cabal se ve Allá se ve Donde va nadando Ahí más o menos Se las enseñaré ¿Verdad? Así que Para que no les cueste Mirar Y encontrarlo Parece una cabeza de cobra Parece una cobra Cuando van Está brava Señores Una cosa No quiero dar la vuelta Hasta allá Pero me estoy Queriendo tomar Atrevimiento De cruzarme De tirarme esto Que estaba casi A mi altura Veo que hay otro pipe Ahí Y mucha piedra Al otro lado Quisiera tirarme Por aquí Por aquí Y así mismo Y así mismo Llegar Al punto Donde quiero ir A pescar ¿Verdad? Pero sí Que si la policía Me ve Es un 100% Que puede ir preso O me dan un ticket O me dan un ticket Pero créanme Que no es fácil Ir a dar Gran vuelta Hasta el otro lado Allá Está todavía Como unos 20 minutos más Todavía Y por lo que veo Cagasta la policía Ahora tienen A un señor Detenido Yo les juro Muy alta velocidad Y lo detuvieron Señores Me voy a tirar En nombre de Dios Y bueno Cuídenme Oren por mí Que no me voy a agarrar La policía Estoy viendo algo ahí No sé Creo que son patitos Con nutrias Porque si Sabe haber muchas nutrias Pero no Son patos Por lo que veo Son patitos Que andan nadando Son como patos Bebes todavía Andan por ahí Contentos Vean como les dije Este unido Quiere venir A dar la vuelta Por aquí Vengos Esto se ve como Que estuviera Salir entre medio Y unas casas Vean cuánta leña Tiene esa troca Estoy súper cansado Esto Está caminada Se necesita valor Para agarrar Estos caminos Ya me duelen Las piernas De tanto caminar No es cualquiera Que venga a dar Esta caminada Hasta acá He invitado A muchos amigos Querer cruzar el puente Y todos Le tienen miedo No Que no sé qué Está muy largo No se animan Y sí Bueno Se comprenden Porque no es fácil Agarrar esa caminata De ese puente Está lejos Lejos Esto es solo Son pocos Digamos Los que se atreven A cruzar ese puente Y aquí Yo creo que Voy a tener que caminar Correr Voy a ver Si puedo correr Toda esa carretera Ya no quiero ir Hasta la luz Estoy cansado Voy a tratar A ver si lo puedo Pasarme entre medio De los carros O que se yo Pero De que me cruzo Cruzo Con la vida Hasta la vuelta Ya Verdad Uy Va la carga De la policía De este carro Como pueden ver Ve Si Son policías Ellos Imaginen Como caminan Son detectives Cualquiera Creen que Es un carro Particular Pero si Son policías Ah Está escondido Otro Me voy Me voy Señores ¿Lo logro cruzar? No Me dan La nalga Hay una carretera Acá Hay mucho Tránsito Es mi turno Bueno Continúo Mi caminata Estoy cansadito Estoy cansadito Este es el puente El todo aumentado Donde se paga Años atrás Digamos Ahí ya habían Ay como le dicen Donde están cobrando Como cabina Entonces Ahora ya no Es todo automático Solo son cámara Cualquier carro Que pasa por ahí La cámara Toma las fotos Y le llega El cobro A la casa Hay fuego En el piso Vean Es el sol Y el agua Y el agua Da la reflexión Ahí Creo que aquí Se puede pescar También Vean En los grandes ríos Lagunas Es una broma Este agua De la que ha estado Lloviendo Veo que hay carros Ahí No sé Que están jugando O es que hay gente Pescando Los carros Se ven muy deportivos Así que no creo Que sea gente de pesca De secto La ven Verdad